A través del sistema de contrataciones estatales, SICOES, se comprobó que la empresa MSPC-SRL, parte de la asociación 26 de febrero, misma que se adjudicó a las mochilas chinas, ganó al menos 15 licitaciones de cemento asfáltico desde el 2015. De acuerdo a informes que ha dado la aduana, según la aduana son 45 las importaciones que había realizado de cemento asfáltico, y dos de mochilas específicamente. Esa es la información que hemos recibido de la aduana. Se han confirmado que 15 de estas licitaciones se habría beneficiado esta empresa. Como le digo, es parte de la investigación, poco a poco se va desenmarañando y a mí me da muchísima pena. Yo pensé que el caso de las mochilas podía ser esclarecido e investigado, pero no pensé que era el hilo conductor a una presunta red de tráfico de influencias. Por otra parte, el senador Arturo Murillo de Unidad Demócrata denunció públicamente que miembros cercanos al alcalde José María Leyes de su gabinete y concejales forman parte de un complot para cambiar a la autoridad por el presunto sobreprecio de las mochilas chinas. La autoridad dijo tener documentos y grabaciones, pero no las quiso dar a conocer hasta que las tenga el alcalde. Un complot contra la alcaldía de Cochabamba y lo más grave de todo es que ese complot está manejado por el ejecutivo y el legislativo de la alcaldía de Cochabamba, por gente del ejecutivo y del legislativo de la alcaldía de Cochabamba. Gente de primer nivel, gente del primer anillo del señor alcalde municipal. Tras la denuncia pública, el senador Murillo presentó las pruebas ante el alcalde Leyes. Al respecto, la concejal Molina ponderó que más autoridades se sumen a la investigación, pero pidió que no se politice el tema. Es bueno que un senador también se constituya y coadiuve en la investigación para establecer las responsabilidades. Recordar que quien ha legitimado este proceso viciado de irregularidades y de corrupción ha sido el alcalde con la firma del contrato. Sin embargo, creo que esas pruebas tienen que ser presentadas a quien corresponde, al Ministerio Público. Yo lo único que quisiera es que se maneje con la mayor responsabilidad las acusaciones que se puedan hacer, porque al final es la honorabilidad de las personas que puede estar por medio.